Me da muchísimo gusto saludarlos y saludarlas. En esta ocasión vamos a compartir una reflexión sobre algunas de las sentencias más importantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Evidentemente, la Suprema Corte dicta miles, miles de sentencias cada año, y es difícil elegir algunas para, en el contexto de una exposición relativamente breve, poder analizarlas o comentarlas. Quiero decirles, sin embargo, que este ejercicio es de enorme relevancia en términos de la cultura jurídica que tenemos en México, porque muchos de nosotros nos formamos, y creo que es todavía el paradigma que se usa en la mayor parte de escuelas y facultades de derecho del país, con base en el análisis de la Constitución, por supuesto, de los códigos, de diversas leyes, y de la interpretación que de todo el conjunto de normas jurídicas aplicables en México hacen los tribunales, particularmente a través de esa figura del precedente judicial obligatorio que en México llamamos jurisprudencia. Así nos hemos formado. Así se siguen formando muchos estudiantes de derecho. Sin embargo, creo que es necesario un cambio en la cultura jurídica a efecto de no dejar de usar necesariamente las tesis de jurisprudencia como tal que normalmente cada viernes se publican en la página web de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no necesariamente para abandonarlo, pero sí para acompañarlo, por decirlo de esta manera, complementarlo tal vez con la lectura de sentencias. Esto tiene mucha importancia desde dos distintos aspectos. En primer lugar, porque leer las sentencias, en vez de quedarnos con la pura tesis de jurisprudencia, con el puro texto, lo que nos permite es valorar el contexto fáctico de los casos resueltos por la Suprema Corte, es decir, ¿cuáles son los hechos? ¿Cuál fue el origen fáctico, el origen del caso con todas sus especificidades, con toda la complejidad que suelen revestir los casos que a la postre llegan a conocimiento de la Suprema Corte? Y esto en las tesis de jurisprudencia no aparece. Sí aparece, sin embargo, en las sentencias y aquí hay un primer elemento que hay que valorar. Pero hay un segundo elemento que también quiero poner a consideración de todas y todos ustedes, que tiene que ver con la posibilidad de ir viendo el debate argumentativo a lo largo de las diversas etapas procesales que normalmente reflejan ires y venires en la decisión judicial, en las posturas de las partes. Y ahí nos damos cuenta cómo se requiere una verdadera lucha por el derecho. Estoy parafraseando esa obra famosa de Rudolf von Jenning, ese ensayo luminoso titulado precisamente La lucha por el derecho, pero agregaría de manera contemporánea la lucha por los derechos. Muchas de las sentencias que vamos a analizar el día de hoy representan eso, luchas de años para poder obtener la razón del derecho, para poder ganar el caso ante los tribunales mexicanos. Y en el caso de las sentencias que hoy vamos a comentar, ante el máximo tribunal de la República, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así que este ejercicio, independientemente del valor que pueda tener en términos pedagógicos o incluso analíticos, debe ser entendido en un contexto también de cultura jurídica, de cambiar nuestra cultura jurídica para avanzar hacia una cultura como la tienen en muchos países del mundo, una cultura del precedente, no necesariamente de tesis jurisprudenciales, sino de lectura, de reflexión, de análisis de casos concretos, que, insisto, nos suministren el contexto fáctico, por un lado, y nos permitan la revisión completa de la secuela procesal, del periplo que tuvieron que seguir las partes, para llegar a un pronunciamiento de última instancia presentado por la Suprema Corte. Es muy difícil seleccionar unas cuantas, como les decía al principio, elegí las que me parece que pueden arrojar mayor reflexión, mayor análisis de fondo, y que también son algunas de ellas bastante conocidas, pero vale la pena agruparlas en esta reflexión que les quiero presentar. La primera de ellas es un caso muy famoso mediáticamente. Es un caso que tuvo una enorme repercusión mediática, que generó tensiones diplomáticas entre Francia y México. Me refiero, ya se lo estarán ustedes imaginando, por supuesto, al amparo directo en revisión 517-2013. Repito, amparo directo en revisión 517-2013. Es el caso de esta ciudadana francesa, Florence Cassez, que fue acusada en un proceso penal federal de secuestro, de haber cometido el delito de secuestro, y fue condenada por un juzgado de distrito en la primera instancia del proceso penal federal. Esta sentencia fue muy cuantiosa en términos del número de años que iba a pasar Florence Cassez en la cárcel, 90 años. Luego, a través de un recurso de apelación, un tribunal unitario disminuyó el monto de la pena a 60 años de prisión. Se interpuso el amparo directo, el amparo directo, y un tribunal colegiado de circuito confirmó la sentencia de 60 años. En ese momento parecía el final del caso. Ya hubo una primera instancia, ya hubo un recurso de apelación, ya hubo una demanda de amparo directo que fue atendida por un tribunal colegiado. Pues ya qué más, ¿no? Normalmente, hasta ahí se hubiera quedado el caso. Sin embargo, los abogados de la defensa de Florence Cassez decidieron presentar un recurso de revisión ante la Suprema Corte. Esto es interesante en términos de estrategia procesal porque la defensa se debatía entre presentar este recurso de revisión contra la sentencia dictada en el juicio de amparo directo por un tribunal colegiado de circuito o, de plano, saltar a la jurisdicción interamericana. Es decir, acudir primero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington con la idea de que, con posterioridad, pudiera eventualmente el caso llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ahí estaba la estrategia. Obviamente, presentar el recurso de revisión aquí en México iba a demorar la posibilidad de acudir al sistema interamericano. Entonces, también había un factor de tiempo. Florence Cassez estaba presa, por supuesto. Y la sentencia, al final, efectivamente, presentan el recurso, llega hasta la Suprema Corte y la Suprema Corte tiene que hacer un análisis de varios temas que desarrolla la sentencia y creo que los desarrolla de manera bastante interesante. Porque, por un lado, pues está el tema de la procedencia del recurso de revisión. Es decir, la procedencia realmente para este tipo de recursos es mínima. Tiene que haber una cuestión constitucional de fondo. tiene que ser de importancia, relevante, trascendente, etcétera. Y, pues, no quedaba claro si el tribunal colegiado de circuito había dejado algo en términos de constitucionalidad o no. La Suprema Corte entiende que sí. Entiende que el recurso es procedente. Esto fue muy debatido en el contexto de la discusión y análisis del caso que realizó la primera sala de la Suprema Corte. pero entienden que sí es procedente. Y, entonces, la sentencia, pues, entra ya al fondo, habiendo solventado el tema de la procedencia, entra al fondo y discute una serie de cuestiones bastante interesantes. El punto de partida de la sentencia tiene que ver con lo que hoy ya se conoce casi, casi de manera coloquial como el llamado montaje televisivo. Es decir, lo que la sentencia describe como una representación ajena a la realidad. Los más jóvenes que a lo mejor no les tocó vivirlo, porque esto, pues, desde hace ya unos cuantos años, esto sucedió en el año 2005, a finales de 2005, en diciembre de ese año 2005, lo pueden buscar en YouTube. Ahí está el video donde se detiene a esta ciudadana francesa y a quien había sido su pareja sentimental, Israel Vallarta-Cisneros, y se transmite prácticamente en vivo, ojo con esta mención, prácticamente en vivo el operativo. Bueno, resulta que eso que pasaron en la tele las dos principales cadenas televisivas no había sucedido tal como fue escenificado. Todo eso fue un montaje pues con fines propagandísticos de la eficacia que tenía el gobierno de ese entonces o alguna agencia, alguna dependencia del gobierno en ese entonces. De tal suerte que lo primero que constata la Suprema Corte es que hubo un montaje televisivo y que todo aquello que se transmitió no sucedió tal como lo estaban presentando. A partir de ahí, la Corte hace una reflexión muy interesante sobre el alcance del mandato que está en el artículo 16 constitucional a efecto de que cuando se detiene una persona se ponga de manera inmediata a disposición del Ministerio Público y del juez de la causa. En este sentido la Corte dice bueno, ¿qué pasa con todo ese tiempo en donde estas personas ya estando detenidas, ya estando privadas de su libertad, pues se les tiene ahí para que lleguen los reporteros y les hagan preguntas, para que los reporteros entrevisten a las supuestas víctimas que también estaban ahí en un rancho de la carretera Libre México-Cuernavaca, en un rancho denominado Las Chinitas, kilómetro 29 de la carretera Libre México-Cuernavaca. Entonces, la Corte dice ahí hubo una primera violación, hubo una primera violación porque se les tuvo que haber puesto a disposición de manera inmediata y no evitar que gracias a las entrevistas y el tiempo que se leicó a los medios, pues se cumpliera con el artículo 6 constitucional. Hay veces que no se puede medir, digamos, en minutos o en horas esta puesta a disposición inmediata, pues por circunstancias en las que se da la propia detención, como por ejemplo en un lugar en donde haya mucho tráfico que impida un traslado, digamos, en un tiempo breve a la puesta a disposición, en fin, una serie de cuestiones, pero aquí el propio testimonio televisivo permitía advertir luego del montaje en el supuesto rescate de las víctimas, permitía advertir que no había una razón válida para demorar esta puesta a disposición. Otro tema que también es analizado con mucha profundidad en el pronunciamiento de la primera sala de la Suprema Corte tiene que ver con el derecho a la asistencia consular, es decir, con la idea contenida en el artículo 36 de la Convención de Viena sobre relaciones consulares en el sentido de que toda persona extranjera que sea detenida en México se le tiene que dar aviso inmediatamente a su representación consular. Esto no sucedió, el servicio consular de la Embajada de Francia en México se entera hasta el día siguiente y pasan más de 30 horas hasta que establecen el contacto entre el representante del consulado y la detenida Florence Cacés y ahí la Corte constata también una violación y constata una tercera violación en una construcción argumentativa muy interesante que hace la Corte en la sentencia respecto al principio de presunción de inocencia. La presunción de inocencia tradicionalmente había sido entendida de manera compleja tiene varias vertientes la presunción de inocencia pero había sido entendida como algo que operaba dentro del proceso es decir para efectos de cómo se trataba a una persona vinculada a proceso por parte de las autoridades tanto ministeriales como judiciales de la distribución de cargas probatorias el umbral probatorio que se tenía que satisfacer por parte del órgano de la acusación para derrotar la presunción de inocencia es decir era un enfoque técnico jurídico de carácter intraprocesal por definirlo de esta manera y sin embargo en este amparo directo en revisión 517-2013 la primera sala lo que hace es añadir un elemento adicional que en ese entonces todavía no estaba contemplado hoy sí lo está en el código nacional de presumimientos penales para crear la presunción de inocencia ojo con este concepto extra procesal es decir fuera del proceso de tal suerte que la sentencia entiende que la persona tiene que ser tratada como inocente también hacia la comunidad también en la digamos en la representación que su su comunidad sus amigos sus familias etcétera tengan de esta persona como alguien inocente hasta que sea derrotada esa presunción de inocencia y también la sentencia incorpora al final un concepto diría yo bastante novedoso alguna vez platiqué con el secretario de estoy cuenta que se encargó de redactar el proyecto y me decía que él había encontrado antecedentes en otros países etcétera pero lo interesante es que la primera sala de la sentencia incorpora el concepto insisto para mí novedoso para mí pues bastante original al menos para el contexto jurídico mexicano que se llama efecto corruptor el efecto corruptor podría tener aparentemente cierta semejanza con el principio de nulidad de la prueba ilícitamente obtenido es decir sería un mecanismo de exclusión probatoria se corrompen algunos medios de prueba y tienen que ser excluidos pero el alcance que la sentencia del caso Florence Cacés le da al concepto efecto corruptor es mayor es la anulación de todo lo actuado debido al cúmulo estructural estructural de violaciones de derechos que se producen y de mistificación adulteración representación ficticia de la realidad esto hace que sea imposible dice la corte en la sentencia llegar o cumplir con los fines del proceso y el principal de ellos evidentemente saber contestar a la pregunta qué pasó no se puede saber qué pasó porque la realidad había sido afectada así que un primer caso creo yo que vale mucho la pena revisar es este amparo directo en revisión 517-2013 el caso de Florence Cacés otra sentencia que también me gusta mucho y creo que incorpora una serie de cuestiones interesantes quizá menos conocida bueno sin duda alguna menos conocida es una sentencia mediante la cual se resuelve la contradicción de tesis la contradicción de tesis 350 diagonal 2013 repito sentencia de la contradicción de tesis 350 2013 esta sentencia analiza a la luz del artículo 21 párrafo tercero de la convención americana de derechos humanos conocida como pacto de San José analiza el tema de la usura y analiza el tema de la usura porque este artículo 21.3 del pacto San José en el marco de la garantía del derecho de propiedad que es a lo que se refiere el artículo 21 en general dice en el párrafo tercero que está prohibida toda forma de explotación del hombre por el hombre incluyendo específicamente la usura entonces esta sentencia es interesante en primer lugar porque define qué es usura qué se debe entender por ese concepto que es un concepto que está incluido en la convención americana pero no está definido por la propia norma entonces la primera tarea de la Suprema Corte es definir qué es usura otro tema importante interesante de la sentencia es que nos permite advertir ya en la práctica digamos ya funcionando un concepto en el cual algunos de nosotros habíamos trabajado desde hace años habíamos escrito reflexionado sobre él pero que esta sentencia lo ilustra como pocas que es la constitucionalización del ordenamiento jurídico es decir la idea de que los mandatos constitucionales permean al conjunto del ordenamiento jurídico e invade la constitución invade al conjunto de materias al conjunto de ámbitos jurídicos en un determinado ordenamiento esta idea de la constitucionalización del ordenamiento jurídico se la debemos a Ricardo a Ricardo Guastini un muy importante teórico del derecho de la Osea de Génova él lo escribe en un artículo publicado un artículo doctrinal publicado originalmente en italiano en 1998 que se traduce y luego se publica en español en 2003 y a partir de ahí ha sido muy citado y ha sido muy leído el artículo de Ricardo Guastini donde describe siete condiciones de constitucionalización del ordenamiento jurídico pero la idea fundamental es que los ordenamientos jurídicos constitucionalizados no tienen espacios vacíos espacios exentos de la influencia de la constitución y es muy importante porque en México durante muchos años se nos explicó a partir de los conceptos tradicionales del derecho romano que existía el derecho público y el derecho privado y en el derecho privado normalmente se solía ubicar al derecho civil y al derecho mercantil esos ámbitos estaban dominados por un concepto rector un concepto matriz que es el de la autonomía de la voluntad es decir la posibilidad que las partes se pongan de acuerdo las partes convengan en uso de la autonomía de la voluntad y pues fijen una serie de cláusulas a través de convenios a través de contratos en los términos que ellas decidan siempre y cuando esa voluntad se exprese de manera libre y las personas involucradas tengan capacidad jurídica plena pues bien en esta sentencia de la suprema corte mediante la que se resuelve la contradicción de tesis 350-2013 la suprema corte dice no fíjate que en una lógica de protección de derechos humanos y particularmente de ese derecho humano de propiedad al que se refiere el artículo 21 de la convención americana de derechos humanos se puede limitar la autonomía de la voluntad de las partes para impedir que se materialice la usura que es el cobro abusivo el cobro desproporcionado de intereses entonces si unas si dos o más personas que tienen plena capacidad jurídica y que con toda libertad expresan su voluntad de obligarse a pagar una serie de intereses que caen en este concepto de usura porque son desproporcionados porque son excesivos la suprema corte dice esto viola un tratado internacional de derechos humanos y los tribunales tienen que darse cuenta de eso y ejercer el correspondiente control de convencionalidad disminuyendo la tasa hasta que el monto de intereses ya no se considere usura pero aquí lo interesante además de todo esto es que la corte ofrece una serie de parámetros una serie de parámetros para saber cómo los jueces tienen que llevar a cabo esta tarea porque evidentemente cuando queda claro que el ordenamiento también el ordenamiento jurídico aplicado a la materia mercantil está constitucionalizado que se trata de proteger un derecho humano como es el derecho de propiedad que los jueces tienen que llevar a cabo control de convencionalidad que está prohibida la usura y que la usura se entiende como el cobro excesivo desproporcionado intereses entonces la pregunta es oye y cómo hacemos para llegar a una cifra siempre que expongo este tema en clase los dos me preguntan oye cuál es el cuál es el monto máximo que se puede cobrar de intereses cuánto es el monto máximo y la verdad es que esta sentencia no refiere un elemento en específico que digamos el 5% mensual o el 2.5% mensual no esta sentencia tiene el enorme valor de darse cuenta de la complejidad que tiene el tráfico mercantil en una economía como la de nuestro país y entonces lo que hace la corte es proporcionar una serie de estándares una serie de elementos para poder resolver este dilema de cómo rebajar las tasas pactadas por las partes que pudieran considerarse que constituyen usura entonces por ejemplo en la sentencia la corte dice hay que observar el tipo de relación existente entre las partes es decir si fue un caso episodico o se había dado ya un trato mercantil en anteriores ocasiones por ejemplo la calidad de los sujetos que intervienen en la fijación de estos intereses y si esa actividad particularmente por lo que respecta al acreedor se encuentra regulada por ejemplo una regulación bancaria una regulación financiera de entidades financieras públicas o privadas etcétera obviamente en el sector financiero hay una muy intensa y muy extensa también regulación pues hay que ver esta regulación otro elemento es el destino o finalidad del crédito uno más dice la suprema corte en esta sentencia es el monto del crédito el monto del crédito el plazo del crédito también es algo que puede hacer variar la aceptabilidad en términos de usura de las tasas de interés la existencia de garantías para el pago del crédito otro elemento las tasas de interés que cobran las instituciones bancarias para préstamos parecidos cuánto cobran los bancos hay que ir viendo hay que ir viendo para hacer un comparativo aunque la corte dice bueno esto es solo como parámetro de referencia no quiere decir que porque los bancos te cobren el 14% o el 12% o el 8% anual va a aplicar lo mismo por ejemplo para tarjetas de crédito o para préstamos prendarios en montes en estas instituciones que te prestan si llevas un reloj y lo pones como prenda de garantía etcétera las condiciones del mercado también son importantes y cualquier otra cualquier otro elemento que genere convicción incluyendo por cierto la tasa de inflación que se presente en el país porque evidentemente en un contexto de alta inflación pues el cúmulo de intereses puede ser también más alto entonces esta sentencia como les digo es importante es importante porque de alguna forma lo que está haciendo es representar de manera muy práctica muy concreta el efecto de constitucionalización del ordenamiento jurídico particularmente aplicable a la materia mercantil la tercera sentencia que les quiero recomendar dentro de las muchas que habría pero esta también me parece muy muy importante es el amparo directo 18 diagonal 2015 amparo directo 18 diagonal 2015 este amparo directo es una sentencia que aborda el tema de la malpraxis médica que es un tema que me parece que en el contexto de la pandemia de coronavirus pues va a tener infortunadamente creo yo alguna actualidad es decir pudieran haber algunas actuaciones del personal médico del personal de enfermería las propias condiciones de las instituciones hospitalarias que en el marco de la atención tan intensa que se está generando para cuidar la salud de miles y miles de personas en los hospitales mexicanos se produzca alguna malpraxis alguna negligencia médica entonces esta es una de las mejores sentencias desde mi punto de vista que existen sobre el tema es una sentencia en donde además como les decía al principio pues el contexto fáctico es de enorme relevancia es de enorme relevancia porque se trata del contagio del contagio de VIH que sufre un niño que estaba internado en un hospital del IMSS este niño estaba internado porque se le estaba atendiendo de leucemia esta persona tenía leucemia tenía 12 años fíjense en el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social un hospital muy grande aquí en la Ciudad de México que se llama el hospital La Raza allá en La Raza lo estaban atendiendo en el curso de esta atención médica el niño requiere una transfusión sanguínea y en esa transfusión sanguínea se le contagia de VIH la sentencia es verdaderamente exhaustiva es un estudio muy minucioso muy detenido que nos permite advertir varias cosas la primera de ellas tiene que ver con las circunstancias fácticas es decir la forma en la que se produce el contagio de VIH al menor de edad porque en realidad esto es producto de una serie de incompetencias mayúsculas verdaderamente de negligencias que rayan en lo criminal en lo delictivo esta donación provino de una persona de una persona de sexo femenino que acude al hospital de LIMS en La Raza para donar sangre a un familiar que estaba ingresado que no tenía ninguna relación con esta persona que a la postre resulta contagiada cuando llega la donante como es correcto y protocolario se le hace llenar un cuestionario de autoexclusión y da respuesta y ella fíjense esta mujer da algunas respuestas que en principio tendrían que haber generado su exclusión como donadora de sangre ¿por qué? porque por ejemplo ella contesta le preguntan ¿usted se ha hecho perforaciones corporales para incorporar piercings etcétera? sí ¿ha acudido a algún tratamiento dental reciente? sí ¿había estado tomando medicamentos? sí ¿se había realizado alguna prueba de VIH en el último año? sí todo esto contesta que sí con una sola respuesta de estas varias preguntas que hubiera sido afirmativa era razón suficiente para excluirla y sin embargo nadie leyó las respuestas que la donante dio o sea la donante no mintió la donante dijo la verdad y sin embargo nadie en el Instituto Mexicano del Seguro Social tomó en cuenta esto y luego viene otro elemento también bastante negativo porque se le extrae la sangre la sangre pasa a ser analizada y entonces aparentemente salen resultados negativos a la presencia de anticuerpos de VIH y de otras patologías entonces bueno pues en ese momento se entiende que la sangre puede ser transfundida a otro paciente dos semanas después la misma mujer vuelve a ir al IMSS vuelve a donar sangre se vuelve a hacer el análisis de presencia de anticuerpos de VIH y de otras patologías y ahí sí sale positivo ahí sí sale positivo nada más que entre la primera donación y la segunda donación es cuando se le hace la transfusión al niño de 12 años y ahí es donde viene en el contagio aquí es interesante que también la Suprema Corte refiere que una vez que se genera esto y se detecta esta malpraxis médica la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios la COFEPRIS lleva a cabo una especie de auditoría una revisión a los laboratorios del IMSS en el Hospital de la Raza y detecta una serie de inconsistencias gravísimas en el funcionamiento del laboratorio no solamente porque no leían los cuestionarios que le daban a los propios donantes sino porque también hay inconsistencias dice la sentencia en los controles de calidad de los diferentes marcadores serológicos esto puede tener como consecuencia falsos positivos es decir que dé positivo anticuerpos de VIH cuando no están los anticuerpos de VIH pero lo que es peor también puede dar lugar esta falta de cuidado con los marcadores serológicos a los llamados falsos negativos en donde el resultado del laboratorio te dice la sangre está en condiciones óptimas para ser transfundida y no es así es decir ¿por qué? porque salió negativo a VIH y salió negativo a tal patología y salió negativo adelante con la transfusión dice el laboratorio y este resultado no es correcto este resultado es falso y en ese sentido pues se producen contagios como los que analiza la sentencia de la de la Suprema Corte un ejercicio como les digo muy muy detenido verdaderamente exhaustivo que hace la Corte es ver qué derechos qué derechos se están afectando al menor a la víctima del contagio al niño de 12 años y la verdad es que pues la edad del niño pues su condición médica etcétera hacen que la afectación sea mayúscula es decir no estamos hablando de la violación de un solo derecho sino que le alteraron por completo la vida a esta persona y la sentencia lo refiere con un grado de detalle que a la postre leyendo la propia sentencia resulta desolador por ejemplo la Suprema Corte declara violado el derecho a la vida integridad personal y salud el derecho a la igualdad y no discriminación el derecho al desarrollo familiar y a la libertad reproductiva porque la corte en la sentencia dice este niño cuando quiera tener hijos cómo le va a hacer cómo le va a hacer para tener hijos sin contagiar a su pareja sin generar un riesgo de salud en alguien más o sin o con la duda o la posibilidad de que si no va a transmitir el VIH a su vez a sus propios hijos en fin la libertad de trabajo los derechos del niño en cuanto a menor de edad la libertad de tránsito el derecho al esparcimiento el desarrollo cultural etcétera etcétera lo interesante de la sentencia es que la suprema corte dice bueno se tiene que llevar a cabo una reparación del daño causado por la violación de todo este conjunto de derechos siguiendo la línea fijada por la propia suprema corte en otros precedentes incluso por la corte interamericana de derechos humanos entonces en ese sentido por ejemplo hay una declaratoria refiriendo presencia anterior es que hace la corte en la sentencia declarando inconstitucional una vez más el tope legalmente establecido respecto al monto máximo de indemnización por responsabilidad patrimonial acordémonos que hay una ley federal de responsabilidad patrimonial y en ese sentido en uno de sus artículos el artículo 14 fracción segunda párrafo segundo establecía un tope a las indemnizaciones cuando se demandaba del estado una responsabilidad patrimonial que había sido incorporada en la constitución unos años antes en ese sentido la suprema corte reitera su criterio ese tope es inconstitucional porque hay que ir viendo caso por caso no se puede fijar un monto único o un parámetro único pues porque habrá casos de mayor gravedad etcétera entonces ahí hay un ahí hay un primer elemento que la corte atiende también la corte señala que la indemnización tiene que ser de carácter integral lo que la jurisprudencia interamericana derecho de la corte interamericana de derechos humanos mejor dicho ha denominado la restitutio in integrum es decir que se aborden todos los aspectos todos los daños causados de carácter material e inmaterial de carácter material e inmaterial incluyendo por supuesto el daño moral hay que atender en cuanto a la fijación del monto de la indemnización todo tipo de perjuicios las secuelas y lo que la doctrina especializada en responsabilidad médica llama el pretium doloris es decir los sufrimientos físicos y psíquicos padecidos por los pacientes de negligencias médicas como resultado de la propia negligencia médica luego también hay una construcción interesante en la sentencia mediante la cual se aborda se aborda el tema de cómo ir construyendo este parámetro desde la teoría ojo desde la teoría de la responsabilidad civil es decir aquí ciertamente se trata de la responsabilidad patrimonial del estado que tiene sus propias especificidades pero dice la corte en la sentencia la base de construcción argumentativa es los conceptos clásicos de la responsabilidad civil entonces hay que analizar el daño generado hay que analizar la relación de causalidad de causalidad y por supuesto cómo debería de haber actuado el responsable del daño causado entonces hay una serie de reflexiones creo yo interesantes en esta sentencia que hacen que valga mucho la pena que valga mucho la pena su lectura una sentencia adicional que también es muy original y que creo que plantea una serie de temas que deberían ser del interés de todo abogado de toda abogada en México es la sentencia mediante la cual se resuelve el amparo en revisión 152 diagonal 2013 amparo en revisión 152 diagonal 2013 este es un caso interesante en donde la suprema corte lo que hace es establecer una serie de conceptos muy novedosos creo yo verdaderamente originales para la comprensión del concepto del interés legítimo en el amparo acuérdense que la reforma constitucional en materia de amparo publicada en el diario oficial de la federación el 6 de junio de 2011 y la correspondiente ley de amparo lo que algunos de nosotros hemos denominado la nueva ley de amparo del año 2013 recogen además del interés jurídico que se ya estaba y era el que pues el que todos conocíamos y con el que habíamos trabajado toda la vida añade también el interés legítimo el interés legítimo nada más que ni la constitución ni la ley de amparo definen que es el interés legítimo entonces hay una serie de pronunciamientos de la corte este es uno de ellos pero hay otros evidentemente en los cuales se va definiendo se va perfilando este concepto de interés jurídico y este es uno esta es una sentencia realmente de las que mejor lo explica haciendo una construcción conceptual ciertamente compleja en la cual en primer lugar se analizan las normas autoaplicativas y respecto a un caso que se genera en el estado de Oaxaca porque un grupo de personas un grupo de personas que se auto identifican como personas homosexuales reclaman la existencia en el código civil del estado de Oaxaca de una definición de matrimonio que los excluye porque dice que el matrimonio es entre hombre y mujer entonces ellos dicen esta norma nos está excluyendo sin embargo esto se plantea en abstracto no porque ellos hayan hecho una solicitud frente a un juez del registro civil diciendo que se quieren casar que quieren contraer matrimonio que es lo que habíamos visto en otro tipo de litigios alrededor de este tema es decir iba una pareja homosexual solicitaba casarse el oficial del registro civil les decía que no se podía porque el código civil no permitía las uniones matrimoniales entre personas del mismo sexo y a partir de ahí se planteaba el correspondiente amparo que la corte y los tribunales del poder judicial de la federación resolvían invariablemente en favor del derecho a la igualdad y a la no discriminación sin embargo aquí lo interesante de este caso en Oaxaca es que ellos no reclaman por esa negativa sino que simplemente dicen nosotros nos sentimos discriminados nos sentimos excluidos por la definición que el código civil de Oaxaca hace de lo que es un matrimonio y entonces lo primero que tiene que hacer la corte es responder a la pregunta si estas personas tenían o no interés legítimo en el sentido de que vieran afectada su esfera jurídica no de manera directa porque eso sería una afectación de su interés jurídico pero sí de manera indirecta a través de como les digo del concepto de interés legítimo y a la luz de una serie de categorías que la corte en este y en otros presentes ha configurado como categorías sospechosas por resultar violatorias del artículo primero párrafo quinto de la constitución mexicana en tanto suponen el uso de una serie de conceptos que están prohibidos por resultar discriminatorios en el contexto de ese párrafo quinto entonces aquí la corte lo que hace es decir a ver se está discriminando por preferencia sexual ahí tenemos una categoría sospechosa tenemos que aplicar una forma de evaluar esta norma que se llama escrutinio estricto de entrada nos parece que hay un uso ilegítimo por parte del legislador de esta categoría hay una definición que claramente entra en la zona de impacto al derecho a la no discriminación que tienen estas personas y entonces vamos a aplicar un escrutinio estricto y a partir de ahí pues también desarrollar las consecuencias que pudieran derivar de esto entonces como ustedes pueden ver se analiza el concepto de norma autoaplicativa se analiza el concepto de interés legítimo y se analiza también el derecho a la igualdad y la no discriminación uno de los temas que aborda por supuesto también la sentencia tiene que ver con un pues quizá con un tema procesal si así lo queremos ver pero que es muy importante en la materia y en el litigio de amparo que tiene que ver con el plazo para impugnar la norma porque evidentemente esta norma no había sido reformada y tenía ya mucho tiempo en el código civil de Oaxaca entonces de pronto dicen oye ¿cómo computa aquí el plazo? los plazos que están previstos en la ley de amparo aquí ¿cómo funciona esto? y la corte de manera interesante creo yo dice en este tipo de casos en donde las normas discriminan y establecen sesgos digamos que puedan resultar que puedan resultar estigmatizantes estigmatizantes para la persona y en ese sentido afectar su dignidad no hay plazo para la impugnación se puede llevar a cabo en cualquier momento porque mientras la norma esté vigente mientras la norma esté vigente se da esta estigmatización esta discriminación esta afectación al principio de dignidad humana esta afectación es continua esta afectación no varía y en ese sentido pues desde luego que pueden venir a reclamarlo en cualquier momento así que lo que hace esta sentencia es decir la norma está enviando un mensaje excluyente un mensaje que estigmatiza a las personas homosexuales porque ellas quieran o no contraer matrimonio ya de entrada la ley les dice ustedes no pueden ustedes están fuera ustedes están no está previsto para ustedes la institución del matrimonio en ese sentido la corte dice esta norma es infra inclusiva infra inclusiva o sub inclusiva es inconstitucional porque no incluye a las parejas del mismo sexo sino solamente a las parejas heterosexuales entonces también aquí esta norma creo que esta sentencia perdón del amparo en revisión 152-2013 nos ofrece una serie de reflexiones muy importantes muy interesantes sobre la no discriminación otra sentencia que les quiero recomendar cambiando mucho mucho de tema alejándonos ahorita de los temas estrictamente de derechos humanos a la igualdad a la no discriminación o el derecho a la salud es un análisis que la suprema corte hace de estas plataformas tecnológicas para el transporte de pasajeros vaya se los digo con nombre con el nombre de la empresa porque pues este fue prácticamente el caso aunque hay varias es el caso de Uber es el caso de Uber me refiero a la sentencia mediante la cual la suprema corte resuelve la acción de inconstitucionalidad 13 diagonal 2017 repito acción de inconstitucionalidad 13 2017 en esta sentencia se analiza a partir de un precedente que ya había sobre un caso en Yucatán se analiza la legislación local de Colima se analiza la legislación local de Colima mediante la cual el legislador en esa entidad federativa regula estas plataformas tecnológicas y es una sentencia que yo creo que vale la pena leer porque nos pone ante nuevos paradigmas y ante nuevas formas de servicios de trabajo de desarrollo empresarial por ejemplo a mí la lectura de esta sentencia me hizo cuestionarme o me plantea el tema de pensar en qué es Uber o Uber o la que sea o Cabify o cualquier otra de estas que funcionan son muchas pero digamos muchas personas usan Uber ¿Uber qué es? Uber ¿qué es? Uber es una empresa que transporta personas o Uber es una empresa que da un servicio de conexión entre personas que desean ser transportadas y personas que ofrecen su vehículo su tiempo su la gasolina del vehículo etcétera para realizar ese transporte Uber es una empresa de transporte una empresa tecnológica y de la respuesta que demos a esto pues se desprenden diferentes consecuencias porque si nosotros decimos que Uber es una plataforma tecnológica nada más bueno todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías telecomunicaciones comunicaciones a través de internet o de manera satelital etcétera entra en la competencia del Congreso de la Unión en cambio el transporte es una competencia de las entidades federativas las entidades federativas pueden en principio regular todas las formas de transporte pasajeros salvo que ese transporte se lleve a cabo en carreteras bajo jurisdicción federal para lo cual hay una ley general de vías de comunicación y un marco jurídico distinto pero entonces lo primero es que tenemos que contestar esta pregunta ¿qué es Uber? ¿qué es Uber? esta sentencia nos permite plantear eso nos permite también plantear algo que no con frecuencia llega a la Suprema Corte que tiene que ver con la libertad de trabajo es decir ¿con cuánta intensidad puede el legislador limitar la libertad de trabajo de las personas? ¿qué tipo de disposiciones puede poner que sean respetuosas de esa libertad de trabajo que está en el artículo quinto pero que también sean respetuosas de la libertad de concurrencia es decir fomentar la competencia la competitividad entre empresas a través de regulaciones legislativas ¿qué tanto pueden hacer esto los legisladores? porque por ejemplo aquí en Coahuila aquí en Colima perdón el legislador dijo los vehículos destinados a proveer de servicios particulares de transporte de pasajeros tipo Uber no podrán rebasar el 4% del total del parque vehicular el máximo el 4% se podrá dedicar a esta a esta actividad la corte la corte ¿por qué razón? ¿de dónde sacaste el 4%? ¿cuál es el fundamento para que sea el 4%? entonces lo declara inconstitucional también por ejemplo dice la o decía la legislación de Colima se limita a un permiso por cada persona física si cada persona física puede obtener un permiso mediante el cual se autoriza por parte de la autoridad local que se dedique un vehículo a transporte pasajeros usando plataformas tecnológicas y si es una persona moral pueden ser 10 10 permisos uno para persona física 10 para personas morales aquí la corte dice ¿por qué? ¿por qué esta limitación? y si hay una empresa que se dedica a comprar estos vehículos y a contratar choferes para que le ofrezcan transporte a las personas y de repente crece y ya no son 5 ni 8 ni 10 sino que son 15 o son 20 o son 30 ¿por qué tiene que estar topado? ¿cuál es la razón sobre esto? esto pues evidentemente limita la libertad de trabajo y también cuando el legislador dice tienes que establecer tarifas preferentes para estudiantes de secundaria por ejemplo la 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 de ser cuando se establece que tendrán preferencia para la obtención de este tipo de autorizaciones quienes sean colimenses quienes entren en la definición de colimenses también la Suprema Corte dice pues esto es una limitación a quienes vienen a ofrecer este tipo de servicio de otras entidades federativas etcétera la prohibición que establece que establecía la legislación local de colima de para que no se pudiera pagar en efectivo el servicio de uber también es declarado inconstitucional por la sentencia aquí por una cuestión de competencia la regulación de los medios de pago y de todo el sistema monetario como ustedes saben es competencia del congreso de la unión no de las entidades federativas entonces hay una serie de reflexiones muy interesantes pero a mí me resultó de mucho interés la lectura de esta sentencia que me parece que es una sentencia bien redactada es una sentencia que nos plantea una serie de dilemas importantes pero también porque abarca cuestiones de muy evidente modernidad jurídica cuestiones que van más allá de los temas que solemos discutir los abogos en México y que tiene un precedente está citado en la sentencia si la ley lo van a encontrar pero déjenme lo cito una vez si quieren irse al primer precedente que es el caso de Yucatán les recomiendo la lectura de la sentencia mediante la que se resuelve la acción de inconstitucionalidad 63 diagonal 2016 acción de inconstitucionalidad 63 diagonal 2016 que es el precedente en relación al caso de Yucatán de esta acción de inconstitucionalidad 13 diagonal 2017 sobre el caso de Colima yo creo que esto pues también nos pone nos pone a pensar sobre la estructuración del propio estado federal en México es decir la idea de que cómo va a operar la distribución de competencias entre las entidades federativas y la federación etcétera en este tipo de temas tan novedosos porque aquí la regulación de Uber pues si se va a ir a 32 entidades federativas pues vamos a tener enormes problemas vamos a impedir el desarrollo empresarial de este tipo de plataformas que son una opción más no son la única opción de transporte de pasajeros pero son una opción que las personas deben de poder elegir desde mi punto de vista en términos de lo que la constitución señala y tenemos que hacer lo posible para que puedan competir en el mercado de servicios de transporte y puedan competir en condiciones equitativas y que sean respetuosas de los derechos de todos los involucrados incluyendo por supuesto a los propios pasajeros y bueno ya para terminar prácticamente les quiero recomendar una sentencia más una sentencia más que es aquella sentencia de la Suprema Corte mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión amparo directo en revisión 3797 diagonal 2014 amparo directo en revisión 3797 2014 esta es una sentencia interesante porque se analiza un conjunto de cuestiones alrededor de la psicología del testimonio que nos lleva por cierto de la mano para analizar un tema más amplio del cual forma parte la psicología del testimonio que es el razonamiento probatorio a mí me parece que el razonamiento probatorio lo he dicho muchas veces constituye un área de oportunidad para los aos mexicanos es algo poco explorado poco estudiado poco analizado sin la base fáctica de los casos que se resuelven normalmente en las escuelas y facultades de derecho analizamos los temas normativos que dice la ley que dice el código que dice la jurisprudencia etcétera pero nos descuidamos del análisis de los hechos del caso la base fáctica y para ello el razonamiento probatorio que es el análisis que hace la corte en esta sentencia nos sirve mucho particularmente en la cuestión de la prueba testimonial la prueba testimonial cómo se debe entender los ejercicios de memoria que hacen los testigos frente a un tribunal cómo se debe incluso de considerar la edad del propio testigo en el caso concreto que se analiza era una niña una niña de muy corta edad que se ve involucrada en una denuncia penal y en un proceso civil a la vez van corriendo de manera paralela instados ambos por la mamá de la niña en la cual se acusa al papá de abuso sexual de abuso sexual sobre su propia hija en la cuestión penal se desestima se desestima la existencia del delito de abuso sexual cuya víctima presuntamente era la niña y el victimario era el papá pero en la sede civil si se le priva de la patria potestad al padre por haber presuntamente el juez de lo familiar dado crédito a la afirmación de la madre de cómo suceden los hechos y al propio testimonio de la niña y ahí es donde la corte analiza justamente la psicología del testimonio cómo se debe entender esto para ello la sentencia señala y destaca algo que forma parte de la teoría general de la cuestión probatoria los tres momentos lo que la sentencia llama los tres momentos de la actividad probatoria que son en primer lugar la conformación de los elementos del juicio aquí se incluye el ofrecimiento la admisión y la práctica lo que en México se llama el desahogo de la prueba luego la valoración de la prueba cómo se debe de valorar la prueba y también el momento de la decisión es decir el momento en el cual la autoridad judicial dice quedan probados o no quedan probados los hechos en términos de las siguientes pruebas en términos de la valoración de estos elementos etcétera y aquí para valorar el testimonio de la niña la Suprema Corte hace un análisis muy detenido de lo que la sentencia llama la entrevista investigativa es decir cómo se extrae la información de la niña y esto es muy importante en este tipo de casos de abuso sexual porque normalmente no suele haber otra prueba más que el dicho de la propia víctima es decir evidentemente son actos que no se llevan a cabo en presencia de testigos en donde difícilmente puede haber una grabación de video o alguna otra evidencia y a veces ni siquiera puede haber una evidencia médica una evidencia física de daños en el cuerpo de la niña etcétera entonces la entrevista investigativa como forma de extracción de la información de la presunta víctima es muy relevante y aquí la corte analiza el conjunto de requisitos mediante los cuales se tiene que llevar a cabo esta entrevista investigativa porque aquí lo que tenemos en este caso fíjense que interesante es que una persona que en este caso es un psicólogo infantil extrae la información y es una persona diferente la que tiene que valorar esa información esta es una mecánica de desahogo y de valoración probatoria distinta a lo que ocurre con otras circunstancias de prueba testimonial porque en muchos casos de prueba testimonial el juez escucha directamente y no hay un intermediario en la extracción de esta información los propios abogados pueden preguntar al testigo pueden hacer repreguntas el cross examination famoso en algún tipo de procesos incluso el juez puede preguntar en fin hay una serie de cuestiones que hacen diferente el caso y de ahí la relevancia por eso la sentencia lo analiza con mucho detalle de la propia entrevista investigativa estas son algunas de las sentencias algunas de las sentencias de las muchas que tiene la suprema corte que creo que vale la pena revisar y creo que vale la pena referir cuya lectura sugiero enfáticamente por supuesto este conjunto de sentencias sobre las cuales les hablé el día de hoy pueden ser completadas por supuesto por muchas otras que valen la pena también no me da tiempo ya de exponer con detalle pero sí puedo referir entre otras las siguientes que también resultan interesantes por ejemplo la sentencia mediante la cual se resuelve la contradicción de tesis 293 diagonal 2011 que trata el tema del bloque de regularidad normativa la obligatoriedad de la jurisprudencia de la corte interamericana de derechos humanos el tema de las restricciones constitucionales de los derechos humanos etcétera otra el amparo en revisión 237 diagonal 2014 sobre el uso lúdico de la marihuana y toda esa construcción que hace la corte sobre el derecho al libre desarrollo de la personalidad el amparo en revisión 1359 diagonal 2015 que es la sentencia que configura por primera vez de manera muy novedosa el concepto de omisión legislativa y el control que a través del juicio de amparo se puede llevar a cabo de las omisiones legislativas incluyendo el concepto por cierto el concepto de omisión legislativa también por ejemplo el amparo directo 30 diagonal 2013 mediante el cual se introducen en México los conceptos torales alrededor de lo que es el daño punitivo o los daños punitivos es el caso de un hotel en Acapulco en el cual fallecen unos huéspedes por la mala conservación de un lago dentro de las instalaciones del propio hotel que a la postre estaba electrificado y unas personas que deciden hacer uso de la instalación del lago con fines recreativos pues pierden la vida y esto es analizado por la Suprema Corte en esta sentencia del amparo directo 30 diagonal 2013 otra más reciente también interesante es el amparo directo en revisión amparo directo en revisión 4865 2018 alrededor del tema de los tatuajes y de los despidos con motivo de un tatuaje que tiene una representación de una cruz gamada de una suástica que se identifica con el régimen nazi y que el portador es despedido de la empresa en la que trabajaba o por ejemplo también una adicional interesante es el amparo en revisión 1049 diagonal 2017 en donde la Suprema Corte tiene que valorar el choque que puede eventualmente en algún caso concreto el choque que se puede dar entre el derecho a la vida particularmente el derecho a la vida de una niña menor de edad y la libertad religiosa de la propia niña y de sus padres que debe de prevalecer parecería que la respuesta es obvia pero el caso tuvo que llegar a la corte para ser resuelto esto es amparo en revisión repito 1049 2017 yo lo que quiero hacer para concluir además de recomendarles por supuesto la lectura de estas sentencias es sugerir enfáticamente que las busquen todos son documentos públicos lo pueden bajar de la página web de la Suprema Corte y que cambiemos la cultura jurídica para pasar de una cultura jurídica basada en tesis jurisprudenciales a una lectura jurídica basada en precedentes basada en citas de sentencias en desarrollo de doctrina jurisprudencial alrededor de los temas jurídicos más importantes del país de esa manera lo que vamos a lograr es darnos cuenta de la complejidad fáctica de los casos de la diversidad de planteamientos argumentativos que las partes van llevando a cabo en las diversas instancias que recorre el caso hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y todo eso a la postre para qué nos va a servir pues nos va a servir para mejorar nuestros estándares argumentativos para mejorar el razonamiento jurídico de los abogados y las abogadas en México así que ya lo saben a leer sentencias de las buenas que son muchas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación muchísimas gracias por su atención y nos vemos pronto para seguir pensando y reflexionando sobre los temas jurídicos más importantes del país gracias pásenla muy bien gracias